La Gobernación de Norte de Santander está articulando esfuerzos para realizar el gran evento Cúcuta de Moda por un Norte Productivo. Es un gran reto de nuestro gobernador y leñero William Villamizal Laguado seguir dando a conocer lo que produce nuestro departamento. Por eso Cúcuta de Moda, que se celebrará este 8 y 9, un gran evento de la mano de la productora de Néstor Iván, va a ser otro evento de recordar de los Norte de Santander. Los sectores de la moda, calzado, marroquinería, belleza, accesorios, tecnología y construcción recibirán decenas de compradores del orden nacional, esperando también la masiva asistencia de los Norte Santanderianos. Apoyemos el talento del Norte Santander, esta es la mejor manera hoy de hacerle frente a la crisis del departamento. Lo mejor es usando, colocando, dándole a este Norte Santander el mejor espaldarazo, es nosotros haciendo uso de la productividad de nuestro departamento.